muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy vamos a conocer a Manuela Torres también es una cantante que me vienen pidiendo hace mucho tiempo y hoy nos vamos a dar el gusto y la traemos al canal con la canción ahora que soy libre no la conozco a ella no conozco la canción así que vamos a ver con qué nos encontramos ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando de a poco si aún no te suscribiste por favor hacerlo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me ayudas muchísimo ya en esta intro el pianito nos está marcando el tempo no ya sabemos que no va a ser un uptempo por más que el pianito pareciera que viene rápido pero tampoco va a ser una balada súper lenta que livianita la voz estos agudos se están escuchando muy timbrados muy livianos como les digo no que no tienen nada de peso y están hiper brillosos a nadie ahora que soy libre al fin para elegir con quién vivir qué hermosura esto como se está apoyando en las notas para luego subir y hacer esta nota sostenida es una hermosura lo que acaba de hacer no me puedo olvidar que fui tu amante unos melismas rápidos tiene un vibrato caprino pareciera muy veloz hay unos segunditos en los que se está apoyando y nos hace un vibrato que se escucha muy personal quiero volver a escuchar esta parte una dulzura que no puedo explicar no lo puedo poner en palabras lo que me está provocando es una delicia como bajo a ese grave también no impecable esa escalerita muy linda la canción chicos y ahora que soy libre al fin algo de que puedo elegir no me puedo olvidar que fui tu amante es una maravilla es una maravilla tan real que duele esta especie de breathy voice para relatar fue casi un speech level no fue un nivel hablado casi no había canto sino que nos estaba contando únicamente hasta que ya luego le metió este esa parte de expresión que le puso es algo completamente personal esto es lo que hemos mencionado muchas veces de estos cantantes que tienen un sello y uno los escucha y no hace falta escuchar mucho más que decir es ella tiene una voz unos recursos y unos modismos para cantar que son muy reconocibles escuchan el vibrato que particular primero porque son milisegundos en los que lo aplica pero a una velocidad increíble super personal esa colocación como hizo espacio no para esa e como oscureció un poquitito para darle redondez y chicos tenemos que mencionar la belleza de esta mujer es hermosa esos melismas esos riffs chiquititos que hace son impecables tiene un control envidiable la verdad viene cantando y los aplica como si nada son un recurso que tiene muy entrenado y es muy agradable de oír la verdad me encanta wow esa colocación final maravillosa 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 acá si escuchamos un vibrato más regular un poquito más lento en el final pero me encantó y me encantó esto de la letra que terminó diciendo y ahora que y ahora que porque hoy venía diciendo y ahora que soy libre al fin como que iba a ser no pero y terminó cortándolo ahí pero tenía el significado de y ahora que y ahora que voy a hacer me encantó me encantó esta canción tiene una especie de dulzura con un poquito de tristeza no porque viene diciendo y ahora que soy libre al fin pero que voy a hacer me dejo pensando chicos perdón no me quiero poner a filosofar pero me encantó ahora voy a buscar quién fue el compositor de la canción pero realmente me gustó muchísimo conocerla son estos vídeos en los que digo me quedé corto me está faltando es una canción que duró un poquitito más de dos minutos nomás y yo ya estoy necesitando volver a escucharla no los voy a hacer pasar por eso no los voy a escuchar con ustedes sino que ya termino esto y voy a escucharla de nuevo chicos qué descubrimiento el día de hoy qué feliz me pone descubrir estos artistas estas voces realmente es un universo de voces que no conocía y que me produce un placer inmenso escucharlas como les digo no sólo las voces sino la música no la música en su todo la composición musical las letras y bueno ni hablemos de la voz y su interpretación la entrega que tiene este tipo de artistas son joyitas y estoy seguro que tenemos muchísimo más de ella para escuchar así que déjenme en comentarios a qué otra canción de ella podemos reaccionar ya saben que los estoy leyendo y si quieren que reaccione a otro artista si quieren que conozca a alguien más también me lo dejan en comentarios si aún no se suscribieron por favor pueden hacerlo dándole clic al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando subo nuevos vídeos síganme en redes sociales estoy en instagram en facebook y en tiktok se los voy a agradecer muchísimo y ya saben que los espero acá con el próximo vídeo para seguir compartiendo mucha más música chao